buenas noches bienvenidos mucho gusto de estar aquí con ustedes vamos a judith bienvenida griselda guillermo y pedro la noche buenas noches gracias david las noches para todos qué tal de calor por allá aquí está serio el calor aquí en san pedro también más seria la cosa con la calor terrible y aparecemos pollitos rostizados si sudando pues sudados aquí ya no tanto ya está empezando unas lluvias si aquí debería llover también pero estamos esperando hermano enrique buenas noches buenas noches a todos hermana julieta si estaba hablando tenía el micrófono apagado no creo que era yo era julieta y yo hermana judith judith perdón así sí lo que pasa es que les estaba diciendo no más que tenía el micrófono apagado que acá es estábamos estamos inundándonos porque pero aún así sigue el calor o sea no se quita y con inundaciones acá en guadalajara me falta todavía porque el sol quemará diez veces más dice un versículo verdad bienvenido el bis hermanana bendiciones saludos hermano buenas noches bendiciones y ahora hermano no estaba durmiendo porque se tiene que levantar bien temprano bueno está bien bueno aprovechando hermano elvis no puede tener la oración para dar inicio ay pastor gracias muy amable señor te damos gracias en esta noche cuando tú nos permite dios reunirnos en tu nombre gracias porque cuando lo hacemos señor dice tu palabra que tú te haces presente en el poder de tu espíritu santo en cada uno de nuestras vidas señor que debemos dedicarte este tiempo para que tu amor tu misericordia y tu favor nos abracen señor gracias por estar con nosotros en cada circunstancia que hemos pasado durante el día señor gracias por estar en cada vida de nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo señor y en esta noche señor te pedimos que abran nuestros oídos espirituales nuestra mente nuestro corazón esa palabra que tú has preparado a través del pastor david señor que nos motive que nos levante que nos anime que tengamos la certeza señor que tú cumples las promesas en cada uno de nosotros gracias por cada hermano que estamos aquí conectados gracias por los que se han de conectar señor para disfrutar de este tiempo de gozo al escuchar lo que tú has preparado para nuestros corazones en el nombre de jesús amén 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 rubén bienvenido buenas noches buenas noches buenas noches continuamos nuestro tema de estás muy bien estás muy bien significa bienaventurado bienaventurado estás muy bien si te pasa esto nuestro estudio de las bienaventuranzas y cómo vamos a tratar de aplicarlas a ver quién nos puede leer el versículo perdón que se congeló la se congeló la presentación pero es Mateo 5 del 1 al 12 busquemos por ahí Mateo 5 del 1 al 12 a ver quién encontró ya Mateo 5 del 1 al 12 puede leerlo a ver a ver Mateo 5 del 1 al 12 las bienaventuranzas cuando vio a las multitudes subió a la ladera de una montaña y se sentó sus discípulos sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece dichosos los que lloran porque serán consolados dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece hasta cuál hasta cuál pastor David 12 al 12 dichosos serán ustedes cuando por mí cuando por mi causa la gente los insulte los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias alegrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes amén gracias por la lectura bienvenido hermano Pablo y hermana Julieta bienvenidos gracias la narrativa falsa que hemos estado viendo las bienaventuranzas son recetas para recibir bendiciones y me habían enseñado y creo que a muchos nos habían enseñado y a muchos todavía enseñan así que nosotros debemos de procurar recibir las bienaventuranzas procurar ser así como las personas que son bienaventuradas entonces que tengo que forzarme por ser manso yo tengo por ser pacificador tengo que forzarme por ser perseguido bueno tratar de hacer cosas para que yo pueda recibir y decir yo soy bienaventurado pero eso sería agregar más carga a la que ya tenemos sería agregar más leyes más mandamientos y ahora que estamos viviendo por gracia pues eso no es posible esa es la narrativa falsa que yo debo de aspirar tener esas bienaventuranzas la narrativa de Jesucristo y que hemos estado viendo es que las bienaventuranzas son invitaciones al reino son mensajes de esperanza mensajes de esperanza que aunque yo esté pasando las situaciones porque no son buenas no son buenas en realidad la mayoría no son buenas situaciones las que pasan los que son bienaventurados pero aunque yo esté pasando por eso estoy invitado al reino el reino de Dios es mío tengo las puertas abiertas para el reino la primera dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos un pobre de espíritu es alguien que podríamos tener varias explicaciones una es que no es nada de espiritual espiritualmente es pobre no es fuerte espiritualmente como aquellos que pasan en oración que pasan en ayuno no el pobre en espíritu se siente que él no merece porque porque no ha hecho nada espiritualmente se siente así como aquel que estaba orando el fariseo y el publicano señor yo no merezco eso perdóname a mi pecador porque soy pobre en espíritu pero Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos pobre en espíritu también podría ser alguien que bueno alguien que no tiene un espíritu alegre que no tiene un espíritu vivaz un pobre en espíritu alguien que pasa deprimido triste desconsolado con el espíritu apagado pobre en espíritu y ellos también reciben esa noticia esa buena noticia de parte de Jesús y es que el reino de los cielos es de ellos una condición que no quisiéramos tener nosotros quisiéramos bueno nuestra meta es ir creciendo espiritualmente no quedarnos pobres en espíritu pero aquellos que son así no quedan fuera tampoco no quedan fuera son invitados a venir al reino y cuando vengan aquí al reino de Dios entonces comenzarán a crecer y no serán pobres en espíritu para siempre van a ir creciendo espiritualmente son bienaventurados están bien están muy bien porque de ellos también es el reino bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados no es algo que yo quisiera alcanzar y esforzarme para estar llorando no, no no es algo que nadie quiera estar estar sufriendo pero si usted está sufriendo dice Jesús a las multitudes que están ahí y a nosotros ahora si usted está sufriendo por la pérdida de un ser querido si usted está sufriendo está llorando por una un mal diagnóstico que le dieron estás llorando por que lo tratan mal en el trabajo porque le están le han robado bueno sufriendo los que lloran están bien le dice Jesús ustedes están bien porque ustedes serán consolados van a recibir consolación si yo estoy feliz y alegre yo no voy a disfrutar de recibir ese consuelo de Dios no voy a tener el consuelo de Dios y bueno si no lo necesitaría pero si estoy en una situación en la que estoy llorando en la que estoy sufriendo seré consolado recibo esa bendición de recibir el consuelo de nuestro Señor como los familiares de los que murieron hoy este día que nos pusieron ahí en el grupo verdad de Piura el papá de las hermanas Cintia y no recuerdo el otro nombre de la otra hermana y nuestra hermana que murió también en México ellos están sufriendo sus familiares están sufriendo porque la muerte nos todavía nos hace sufrir y será el postrer enemigo dice el último enemigo en ser destruido es la muerte dice Apocalipsis sigue siendo nuestro enemigo porque nos separa y fuimos hechos para vivir en familia en comunidad y la muerte todavía nos separa y eso nos causa sufrimiento pero bienaventurados porque serán consolados recibirán el consuelo de Dios bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra y que decíamos de los mansos que los mansos son la palabra griega utilizada ahí es praus y un praus es alguien que no se puede defender es manso pero porque no se puede defender porque no no hace nada por defenderse o es débil o no puede y entonces ¿qué le pasa a los que son así? en la actualidad le hacen bullying bueno en el tiempo de Jesús que ya no se llamaba bullying pero también les hacían ya sean niños o sean mayores siempre la gente se aprovecha de ellos se burla de ellos los ridiculizan ser manso no es cosa bonita porque los demás se aprovechan y se burlan pero bueno y también como 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 es manso no tiene ese empuje no tiene esa 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 hiperactividad es muy pasivo y entonces ellos no pueden conseguir cosas no pueden conseguir cosas porque porque no pueden ir a hablar y reclamar sus derechos no pueden bueno nunca van a aspirar tener muchas posesiones por eso es que la aventuranza de ellos dice heredarán la tierra les da eso lo que ellos como mansos no podrían tener porque no tienen como conseguirlo la tierra la tierra que solamente la tienen aquellos que son dinámicos aquellos que son valientes aquellos que son esforzados pero los praus no pero Dios les ofrece Jesús les ofrece aquí que ellos van a heredar la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y decíamos quienes son los que tienen hambre y sed de justicia a los que ya les hicieron algo malo a los que ya les hicieron algo injusto al que lo despidieron injustamente al que le hicieron algo que no tenían que hacerle que él no se lo merecía cuando a uno le han hecho algo que que es injusto uno quiere venganza tiene hambre y sed de justicia que se me haga justicia por lo que me hicieron y y no es bonito vivir así tener hambre y sed de justicia no es bonito porque quiere decir que me hicieron algo injusto me hicieron algo injusto que me está doliendo pero Jesús le dice están bien están bien están muy bien ustedes porque serán saciados esa sed de justicia la van a sentir ellos que que Dios está con ellos y que si se les hace justicia recibirán saciedad de su sed y de su hambre de justicia y bienaventurar los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia el que es misericordioso el que tiene ese don de la misericordia da hasta lo que no tiene da todo para ayudar a los demás y no puede ver a ver ver a alguien en necesidad porque le ayuda porque le da porque de lo poquito que tiene va y le da o de lo que no tiene siquiera va a conseguir para ayudarle a otro y hay tanta necesidad alrededor que el que es misericordioso pasa en esa situación de tristeza al ver a los demás sufrir pasa con esa angustia de ayudar a los demás pero la bienaventuranza que le dice Jesús ustedes están bien porque ustedes recibirán misericordia ustedes que se han esforzado por ayudar a otros ustedes que han dado de todo lo que tienen y de lo que no tienen Dios les va a dar a ustedes recibirán misericordia en su necesidad y recibirán ustedes también así como han dado así como han sido misericordiosos con otros ustedes también van a recibir misericordia Jesús Jesús no está describiendo aquí a personas que solamente son amables sino que personas que dan hasta que les duele hasta que ya no hay más bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios el que quiere ver a Dios y esto viene de un salmo donde dice quien verá a Dios quien estará en su santo templo el que es puro de corazón y entonces se esfuerza por ser puro de corazón para poder ver a Dios pero ve que no lo logra porque es bien difícil y es muy muy difícil ser puro de corazón porque aún las cosas que hacemos para Dios a veces las hacemos no con el corazón puro sino por interés que Dios me haga un milagro por interés que Dios me dé esto porque Dios me solucione mi problema y yo le doy bueno dice pacte con Dios y dele 100 dólares y Dios le va a dar mil y entonces le doy pero no lo estoy dando con pureza en realidad sino que hay una agenda oculta detrás y cuando amo a las personas y le ayudo a las personas no siempre lo hago de corazón puro porque si esa persona no me devuelve a mí el favor si esa persona no me agradece pues digo no malagradecido ya no le ayudo para nada qué quiere decir que le estaba ayudando pero había algo atrás de eso que no era realmente puro porque no le estaba dando con el corazón puro sino para recibir reconocimiento bien difícil llegar a tener un corazón puro entonces ese anhelo de ver a Dios no se logra pero Jesús dijo ustedes verán a Dios verán a Dios los que están luchando por tener su corazón puro verán a Dios y lo vieron lo vieron en ese momento lo estaban viendo pues estaba Jesús hablando con ellos y Jesús es Dios se les había cumplido aunque no hubieran logrado completamente tener su corazón completamente puro bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios un pacificador se mete en problemas se mete en problemas porque el pacificador es alguien que se pone en medio de dos bandos está uno aquí diciendo una cosa está otro aquí y el pacificador llega y trata de hacer las paces entre los dos y a veces los dos que estaban peleando se alegran se vuelven a perdonar y el que los unió queda mal no han oído eso que dicen que entre padres y hermanos nadie meta su mano dicen porque están peleando y uno llega a ponerlos a tratar de ser pacificador entre ellos y después el que es pacificador es el que queda mal queda enemigo de los dos le toca estar en medio de la batalla en medio de la lucha en medio del problema y tratar de ver el punto de vista de uno del otro y convencer a uno y al otro ese trabajo de pacificador es muy muy difícil muy difícil pero están haciendo lo que Dios hace están haciendo la obra de Dios no cualquiera hace eso de ser pacificador no cualquiera hace ese trabajo porque ponerse en medio del problema entre dos personas que están peleando a mí me pueden caer las pedradas a mí me pueden caer los insultos y eso pasa pero están haciendo lo que Dios hace quedan atrapados en medio de un problema en medio de una discusión atrapados en medio de dos personas que están enojados y el pacificador logra hacerlos entrar en razón pero muy pocas veces le agradecen más bien se enojan porque dicen él él estaba de acuerdo con el otro o él estaba de acuerdo con este y ahora ya nosotros ya nos arreglamos y el que llegó a tratar de arreglar la situación queda mal quedan atrapados en medio y no y no utilizando la fuerza porque tratar de hacer la paz por la fuerza por medios violentos como tratan de hacerlo los grupos de guerrilla o los grupos armados pues tratan de de hacer la paz pero con violencia eso no es ser pacificador debe ser sin violencia sufrir incluso morir por la paz como lo que hizo Gandhi aunque él tiene una historia oculta por ahí detrás también pero bueno lo que hizo es lo que nos recordamos él decía la no violencia sus protestas eran no violentas él trató de unir en la India a los los racistas que estaban ahí sin violencia era un pacificador un pacificador visto mal por algunos visto mal por los otros pero lo hizo así sin violencia esa es la forma que utiliza el pacificador y queda sufriendo porque queda en medio de los dos el que se mete de redentor resulta crucificado dice Rubén bueno dice el refán sí por estar queriendo ayudar lo crucifican bueno le pasó a Jesús porque él lo hizo también él él el pacificador por naturaleza y miren cómo lo trataron y lo que le hicieron si ese refrán en realidad viene de ahí se cumple se cumple también y se nos puede cumplir en nosotros también pero serán llamados hijos e hijas de Dios porque están haciendo lo mismo que hace Dios lo mismo que hace su padre celestial lo mismo que hizo nuestro señor Jesucristo lo están haciendo Dios es un pacificador y los pacificadores humanos se parecen a él se parecen a Dios actúan como Dios prefieren sufrir o como bien dice el refrán que nos ponía Rubén prefieren que me crucifiquen para que entre ellos logren las paces y eso es lo que hace Dios eso es lo que Dios hace es el camino de Dios la forma de ser de Dios por eso es que serán llamados hijos de Dios porque se parecen a su papá se parecen a Dios al ser pacificadores bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos los perseguidos por causa de la justicia no es algo que yo quiera hacer no es algo que yo quiera anhelar que me persigan como comentábamos el domingo con algunos que están aquí hay persecución en el mundo a los cristianos en nuestros países quizás no pero hay países donde ser cristiano es un delito en los países musulmanes hay misioneros que están presos presos por el delito de predicar la palabra de Dios hay bueno aquí les comentaba aquí en nuestro país vecino del Salvador Nicaragua el gobierno de Nicaragua ha prohibido también el predicar y el hacer proselitismo hace poco el mes pasado cerraron una universidad jesuita y a todos los jesuitas los metieron a la cárcel están presos pues y les decomisaron todos los bienes así que aquí nomás están sufriendo y están siendo perseguidos no es algo que yo quiero yo no quiero sufrir eso pero los que lo están sufriendo dice Jesús de ustedes es el reino de los cielos muchos sufren ese martirio sufren el martirio por ser cristianos creo que hemos visto algunos videos donde países musulmanes matan a los cristianos simplemente por ser cristianos son perseguidos y yo creo que yo no podría hacer eso si a mí me ponen ahí y me preguntan yo les digo a ellos lo que quieren oír y después voy y le pido perdón a Dios si me dicen niegue a Jesucristo ahí adelante de ellos los niego pero yo sé que mi corazón no pero les digo lo que ellos quieren oír para que no me maten eso es lo que yo haría no lo estoy aconsejando a ustedes pero pero hay algunos que sí lo hacen y que dicen no yo no niego a Cristo y los matan leí un libro que se llama el libro de los mártires no sé quiénes de ustedes lo han leído es el libro de los mártires habla de todos los mártires que han habido en el transcurso de la historia desde los primeros cristianos que estaban dispuestos a sufrir por su fe bueno los discípulos los doce discípulos de Jesús aparte de Judas fueron fueron martirizados fueron martirios no no murieron una muerte natural excepto Juan también excepto Juan pero pero incluso Juan estuvo en el exilio o sea que también sufrió fueron mártires hombres y mujeres que aceptan el martirio con valentía incluso algunos con alegría como Esteban Esteban estaba feliz porque estaba viendo el reino de Dios vio los cielos abiertos y y y y cosas así nosotros quizás muchos no las podríamos soportar pero Jesús dice bienaventurados están bien están bien están muy bien los que son martirizados ¿por qué? porque Dios es el reino de los cielos van directo para el reino de los cielos los que sufren martirio por causa de su fe nosotros no somos así nos ofendemos nos ofendemos una media cosita dicen y hablan en contra de los cristianos y nos ofendemos y hay que hacerle juicio y que demandarlo y que como algo que nos compartió Sadid que por aquí está bienvenida Sadid de de como están burlándose del cristianismo en algunos desfiles eventos internacionales mofándose de los cristianos y usando los símbolos del cristianismo en una forma depravada nosotros nos enojamos no queremos que eso nos pase queremos que nos feliciten queremos alabanzas no queremos que hablen mal de nosotros no queremos persecución queremos que nos feliciten como cristianos hay que me solo digan cosas bonitas de nosotros los que son martirizados ellos reciben sufrimiento por ser cristianos Jesús sabe que los que persiguen la justicia van en contra de la corriente de la sociedad y eso trae persecución hablar en contra de lo que está mal en otras personas nos trae persecución nosotros que ya no nos dicen nada porque nos quedamos callados porque no decimos nada en contra de lo que gobiernos están haciendo en contra de lo que otros están haciendo que va que va en contra de los principios morales y las enseñanzas bíblicas nos quedamos callados entonces no nos persiguen pero los que si lo hacen reciben persecución son perseguidos y sufren por esa causa porque seguir a Jesús es peligroso si llevamos la vida que él nos llama si hacemos lo que él nos pide es peligroso porque no le va a gustar a muchos no le va a gustar como somos cuando decimos que luchamos por la justicia y por la paz entonces nos enfrentamos a reacciones violentas de parte de los de los demás hable usted en contra de los homosexuales o los LGBT y va a ver cómo le responden a ver si no lo persiguen también porque así es hoy lo que está pasando en este en este tiempo no se puede hablar mal tienen que callarse si no quiere que que lo persigan si lo hacemos y si nos persiguen pues Jesús dice bien aventurados y dice porque de ellos es el reino de los cielos estamos en el reino de los cielos cuando vivimos según los caminos de Jesús cuando vivimos según lo que Jesús nos manda y lo que él nos ha dicho ahora en resumen las personas que se mencionan en las bienaventuranzas no son bienaventuranzas porque se encuentran en esa condición quiero decir las personas mencionadas ahí no son bienaventuranzas bienaventuradas por ser mansos no son bienaventurados por ser pacificadores no son bienaventurados por estar sufriendo y llorando no son bienaventurados y están muy bien gracias a Jesús y tienen esperanza porque el reino de los cielos está disponible incluso para ellos yo no tengo que ser así para recibir la bienaventuranza yo no tengo que imitar esas conductas para que Dios a mí me diga bienaventurado estás muy bien bendito o feliz no necesito no es un requisito para entrar en el reino no es un requisito para recibir el reino de los cielos no es un requisito para ser consolado no es un requisito para recibir la tierra por heredad esos no son requisitos lo que las bienaventuranzas están diciendo es que aunque esté en esa situación yo puedo entrar al reino de Dios yo puedo entrar al reino de los cielos aunque esté pasando por eso y si estoy pasando por eso tengo que tener la esperanza que el reino de Dios está conmigo algunas de las bueno quizás las primeras situaciones de las bienaventuranzas son cosas indeseables mías cosas que que no quiero tener pero aún así estoy invitado al reino en las otras son sufrimientos que me que recibo por tratar de ser bueno y eso también será recompensado eso es lo que me está diciendo va a ser recompensado no significa que yo tenga que hacer eso para poder recibirlo no es una lista de requisitos los rasgos de carácter de los que son mencionados en las bienaventuranzas no son muy valorados en el mundo no se valora alguien que sea pobre de espíritu no no se valora alguien que sea manso humilde eso no es algo que ahora reciba reciba orgullo por ser así no se valora pero Jesús cuando está comenzando a dar este sermón de la montaña está diciendo que esas personas a quienes el mundo no valora están invitadas al banquete están invitadas a venir están invitadas a entrar pueden entrar los que nadie quisiera ver en el reino Jesús los invita vengan es de ustedes el reino de los cielos es ustedes las personas no son bendecidas solo por ser pobres en espíritu por ejemplo la condición no es lo importante no son bendecidas por el hecho de ser pobres en espíritu no son bendecidas por el hecho de ser mansos no son bendecidas por el hecho de ser pacificadores lo que importa es que estas personas no están aisladas de Dios el punto es que la situación en la que están viviendo no les impide entrar en el reino y que según la tradición judía del tiempo de Jesús se les impedía entrar en el reino no podían entrar en el reino los que estaban en esa condición no y como va a entrar en el reino un pobre de espíritu pero eso les dice que si ustedes si van a entrar ustedes pueden entrar ustedes son benditos porque Dios los ama porque Dios los ama pero yo no tengo que ser pobre de espíritu para que el reino de Dios sea mío o sea no sé si me siguen no es un requisito que yo tenga que tener sino que más bien el que tiene esa condición también igual que el resto que no somos por en espíritu él también tiene la bendición de poder entrar al reino esa esperanza para él que no se crea menos que no se crea que está afuera que no se crea que está aislado de los demás por ser así y es que la mayor parte de las enseñanzas de Jesús son así iban a contracorriente de lo normal de lo que se hace normalmente Jesús dijo ustedes oyeron que se les dijo esto pero yo les digo esto otro Jesús estaba predicando cosas contrarias pues ustedes siguen leyendo ahí el sermón de la montaña van a encontrar muchos de estos que él dice ustedes les dijeron esto pero en realidad es esto no es así como les dijeron no es así ustedes les dijeron que no matarás pero yo digo no no con solo odiar ya están matando a su hermano y la bienaventuranza va en esa misma línea en esa misma línea de contracorriente que lo que se pensaba y lo que todavía nosotros hoy pensamos de que esas personas personas que están pasando eso quizás no son bendecidas como vamos a pensar que alguien que está siendo perseguido y lo están le están golpeando lo están matando como va a ser eso una bendición no puede ser eso una bendición pero Jesús está yendo contracorriente y diciendo que si están bien que recibirán bendición porque Dios los ama Dios los ama y Dios está con ellos en condiciones que nosotros no queremos estar pero que a veces estamos Dios nos dice el reino de ustedes el reino de Dios es de ustedes son los infieles nos pone aquí Rubén los infieles los infieles también están invitados al reino Jesús Jesús magnificó la ley la hizo trascendente y espiritual nos dice Rubén si no solamente era la letra de la ley sino que Jesús la hizo realmente lo que la ley quiere decir cuál es el propósito de la ley no la letra la letra mata pero el espíritu da vida por la letra de la ley dice que yo no debo mentir pero el espíritu me dice que si estoy en una situación en la que necesito mentir voy a mentir aunque no guarde la letra de la ley no importa no importa las parteras en Egipto mintieron y Dios la bendijo verdad mintieron dijeron no aquí ya vienen muertos los niños era mentira pero por eso Dios la bendijo a Sansón Dios lo bendijo cuando mintió se acuerdan la historia de Sansón cuando él mintió acerca de su secreto y dijo que el secreto de él era otra cosa Dios lo bendijo y cuando dijo la verdad Dios se apartó de él el espíritu santo se apartó de él contradictorio pero por eso no es la letra de la ley sino que es la intención es el espíritu de la ley nosotros podemos ver todas esas circunstancias de las bienaventuranzas y al analizarla vemos que en realidad no son bienaventuradas esas personas el que llora no lo no cómo va a ser bienaventurado cómo va a ser feliz el que está llorando el que sufre cómo va a ser bienaventurado el que es perseguido no verdad nunca podríamos pensar ay qué bueno lo felicito porque está sufriendo o lo felicito porque nadie lo quiere las bienaventuranzas son radicales porque a pesar de lo que esa persona es y de lo que está sufriendo tiene la bendición tiene la bendición cuando nosotros diríamos no no es posible que esa persona sea feliz no es posible que esa persona sea bienaventurada Jesús le está diciendo que sí porque tienen acceso al reino los que igual que el acceso que los que no tenemos problemas igual que nosotros ellos también aunque están pasando por situaciones no deseables por nosotros igual ellos y nosotros tenemos acceso al reino y si no estoy en la lista qué creen qué pasa si nosotros no estamos en ninguna de las listas de las bienaventuranzas no somos ninguno de esos casos si yo no soy pobre en espíritu si yo no soy manso si yo no soy pacificador si yo no estoy llorando si yo no soy perseguido no sé cuál me falta será que es mío también el reino de los cielos si yo no paso por ni no tengo ninguna de esas características yo soy feliz no tengo estoy libre de problemas será que también para mí que que creen ustedes comentarios sobre este sobre esta pregunta o tendría que yo que tener algo de las de las bienaventuranzas o puedo no tener ninguna de esas características que piensan tengo tengo yo también esperanza aunque no tenga ninguna de las características de los bienaventurados es lo que hemos estado diciendo es lo que hemos estado diciendo que no son requisitos que debemos de cumplir Rubén si cuando Dios redimió la humanidad lo hizo para todos tanto para los bienaventurados como para los no bienaventurados y entonces todos tenemos acceso al reino todos tenemos la puerta abierta el re el velo del templo se rasgó para tener acceso al trono de Dios para todos así que nadie que no quiera se escapa de estar en el reino eso lo podemos decir de esa manera gracias Rubén es para todos es para todos no es que yo me voy a poner a leer ahí esa lista y a ver si las cumplo a ver si las tengo a ver si yo puedo tener reino recién no como decía Rubén todos tenemos acceso ahora hermana Judit perdón Rubén quien nos puso por aquí hermana Julieta que dice que ella cree que todos tenemos alguna de esas características que piensan los demás será que todos tenemos alguna de las características de los bienaventurados ustedes que se consideran tienen ustedes algunas algunas de las yo pienso que si más de alguna de más de alguna si debemos de tener este a lo mejor este además nos arrepentimos de algo que hubiéramos hecho yo pienso que si si tenemos este si podemos tener el reino de Dios porque él nos ama si es gratis es gratis la entrada es gratis los boletos ya están pagados ajá los boletos ya están pagados sí pero pero sí yo pienso que si nos arrepentimos de hacer alguna alguna una cosa que no 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 estuvo bien entonces con el solo hecho de arrepentirnos también también es correcto pues está bien Dios nos ama entonces no hay vuelta así es también nos todos tenemos acceso al reino de los cielos aunque aunque usted revise la lista de bienaventuranza y usted no se encuentra que no tiene ninguna de esas características no se preocupe también está invitado al reino porque ahí viene el espíritu de la bienaventuranza para mostrar que aquellos que piensan que no sí aquellos que piensan que no son felices que no tienen bendición pues sí la tienen así que todos la tenemos Jesús yo creo que todos tenemos un poco de las bienaventuranzas de todas porque creo que aquí todos somos misericordiosos nos gusta ser pacificadores nos gusta que nos gusta creo que todos tenemos algo de pureza en nuestro corazón o sea yo creo que sí todos los que estamos aquí tenemos un poco de cada bienaventuranza y todos lloramos así es todos lloramos todos sufrimos todos tenemos problemas nos persiguen creo que somos mansos y hay veces que un poquito menso pero bueno ahí vamos entonces pero todos tenemos hay un poco de las bienaventuranzas muy bien hermana Griselda es cierto es cierto tenemos un poquito de cada de cada una quizás no lo tenemos no somos así completamente de todas pero sí tenemos un poquito de cada una como dice hermana Griselda por nuestra vida vamos experimentando y vamos pasando por cada una de esas de esas etapas y nos pasa lo mismo que eso y nosotros también recibimos entonces de Jesús esa esa bienaventuranza decirnos estás bien estás muy bien aunque estés sufriendo pero estás muy bien porque el reino de los cielos te pertenece porque vas a recibir la tierra por heredad porque vas a recibir el reino de Dios somos pobres de espíritu muchas veces casi cada momento quizás también nos pasa que somos pobres en espíritu como pone nuestra hermana Julieta nos pasa verdad que cuando cuando estamos bien entonces damos gracias a Dios y que alabanza y que todo eso pero cuando nos pasan cosas malas pues está difícil está difícil no decepcionarse de Dios y decir cómo es que Dios a mí no me ayudó porque Dios me dejó que me pasara esto Rubén si el sermón de Jesús fue antes de culminar su obra de redención antes de de culminarla de pagar el boleto para entrar al reino por decirlo también de esa manera entonces sabía lo que estaba diciendo antes y ahora que él nos ha redimido ahora que él es el que está en nuestras vidas junto con el padre y el espíritu entonces ya tenemos la seguridad de estar en el reino porque de una manera u otra si sufrimos y lloramos y somos perseguidos él nos nos atiende él nos consuela él en su presencia nos va llevando a lo mejor permite que terminemos nuestra vida en la tierra de una manera violenta o como sea pero sabe que el resultado es de otra de otra índole entonces por eso muchas veces estamos anhelando estar en el reino pase lo que pase más que nada así es Jesús estaba predicando antes de comprar de pagar los boletos como dice Rubén pero era una obra ya cierta verídica bueno desde antes de la fundación del mundo dice otra cita que él también ya había sido inmolado así que él estaba hablando desde antes pero ya con la completa certeza de que era seguro que es seguro y que ya la salvación y que ya el reino ya estaba pues comprado también para para todos en la bienaventuranza no se incluyen las cosas buenas porque los que digamos los que son ricos en espíritu ya saben que son bienaventurados no necesita que lo digan verdad los que ya tienen las características buenas no necesitan que le digan que son bienaventurados los que necesitaban que se les dijeran son los que pensaban que no no eran bendecidos los que pensaban los que pensábamos que no éramos benditos que no teníamos nosotros necesitábamos que se nos dijera los pobres de espíritu ellos creían que no podían entrar al reino así que ellos si necesitaban que se les dijera que tienen las mismas oportunidades de entrar en el reino los demás ya sabíamos ya lo sabíamos o ya lo tenemos seguro para nosotros hay algo en la versión de Lucas y busquemos ahí Lucas 6 24 al 25 que hay hay una advertencia que hay que tener en cuenta quizás especialmente hoy tener en cuenta esta advertencia de Lucas 6 24 y 25 es el la versión de Lucas quien me lo encuentre lo puede lo puede leer leo David por favor hermana Griselda 6 lo que eran pobre le estaba diciendo ustedes son benditos ahora ustedes los ricos pobrecitos de ustedes porque ahora bonita ahí decía en la versión de hermana Griselda ahora están dando la gran vida y ustedes van a pasar por situaciones también difíciles ustedes que ahora están saciados que no tienen necesidad porque tienen banquetes ustedes van a sufrir hambre y cuando les pasa eso alguien que ha sido rico y que llega a perder lo que tiene es bien difícil para ellos poder vivir en una vida de clase media como nosotros ellos no pueden ellos se sienten mal se suicidan algunos no pueden sufren hay de ellos hay de ellos que no están acostumbrados a sufrir hay de ustedes los que solo pasan riéndose felices porque se van a lamentar y van a llorar no como castigo de Dios porque la vida es así porque el mundo es así porque este mundo caído es así y ellos también van a pasar por momentos de sufrimiento van a pasar por dolor ellos también van a van a sufrir lo que los de la bienaventuranza sufren y para ello va a ser más difícil más doloroso claro que sí que solo está acostumbrando acostumbrado a comer banquetes y carnes y y y y cordero todos los días cuando le toca comer con tortilla con sal no puede no va a poder comerse tacos de sal va a sufrir va a ser un terrible sufrimiento le está diciendo Jesús no porque Dios no quiera a los ricos no porque Dios no acepte a los que tienen abundancia de los que están satisfechos sino porque esa gente piensa que no necesita de Dios el que el que tiene todo piensa que no necesita han visto eso ustedes han visto eso las personas que que no les falta nada se olvidan de Dios el que tiene abundancia el que es rico se olvida de Dios y lo podemos ver quizás en en países ricos como Suecia ahí se pasan las encuestas y y ahí hay muchos ateos muchos no creen en Dios países ricos la gente siente que no necesita de Dios y la gran mayoría ahí no creen en ninguna religión son ateos porque piensan que no necesitan de Dios pero cuando les llegue les dijo Jesús les llegue el sufrimiento entonces hay de ustedes y ahí va a ser doloroso para ustedes que piensan que no necesitan de Dios ustedes que piensan que lo tienen todo ese es el problema de ellos no es que Dios los castigue no es que Dios no los quiera sino que más bien que ellos sienten que no necesitan de Dios la riqueza el poder las posesiones nos adormecen de nuestra necesidad de Dios no hacen pasar por alto las necesidades de los demás por eso es que por más que yo le pide en oración a Dios que me quiero sacar la lotería y por favor señor permíteme demostrarte le digo yo que yo no te voy a fallar cuando sea millonario que yo sea millonario no voy a perder la fe para que los demás vean que si se puede dame la bendición de ganarme la lotería pero no me entonces me voy a olvidar de Dios voy a pensar que ya lo tengo todo y que ya no necesito nada y que ahí si me enfermo ahí están los doctores que puedo pagar doctores más caros y los hospitales y entonces ya no oro me puede pasar porque me adormece las riquezas nos adormecen por eso es que es más difícil que un rico entre el reino de los cielos que entre un camello por el ojo de una aguja porque no confía en Dios sino que confía en sus riquezas los ricos deben preocuparse por los pobres y eso es lo que no está pasando no se preocupan no se preocupan y muchos como millonarios si dan donaciones y dan ayudas pero para reducirse impuestos para que los vean que son buenos para que los vean bien y no porque realmente no digo todos sino que la mayoría no se preocupan por los pobres habrá algunos que sí como digo que yo voy a hacer cuando sea millonario yo sí me voy a preocupar por los pobres pero a saber si no eso es lo que Jesús está diciendo debemos preocuparnos por los pobres comer comidas gourmet cuando otros no tienen que comer nos debería hacer reflexionar cuando nosotros nos estamos dando la gran vida como decía ahí la versión y afuera en la calle afuera de la casa está un Lázaro como el de la parábola que no tiene que comer y comiendo migajas eso debería darnos que pensar que pensar y si en realidad somos bendecidos si estamos pasando por esas situaciones perseguir el placer en un mundo con tanto dolor nos incomoda a nosotros a los que seguimos a Jesús nos incomoda porque hay tanto sufrimiento tanta necesidad y yo queriendo placeres no es algo que esté en nosotros bueno Dios no está en contra del dinero no está en contra de la buena comida no está en contra de divertirse somos nosotros los que debemos de reflexionar qué es lo que hay en nuestro corazón qué es lo verdaderamente importante porque en el mundo que vivimos hay tantas diferencias hay tantas necesidades tantas cosas contrarias que nosotros debemos de ver qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado la solución no es hacernos más pobres de cerrar nuestra cuenta bancaria y darle todo el dinero a los pobres sino que el amor lo que Jesús hace lo que Jesús advierte es por amor amar a los demás Jesús sabe que nosotros intentamos encontrar consuelo en las riquezas satisfacción en nuestros estómagos si confundimos los placeres efímeros que se acaban pronto los confundimos con la alegría pensamos que es alegría pensamos que es felicidad cuando no lo es realmente los placeres no son felicidad cuando todo va bien cuando todo nos va bien en el reino de este mundo tenemos la tentación de pensar que no necesitamos el reino de dios ese es el problema si todo nos va bien en este reino del mundo nos olvidamos del reino de dios ya ni lo queremos porque aquí lo tenemos ya todo eso es lo que Jesús está diciendo de pobres ustedes los ricos hay de ustedes los ricos porque cuando los ricos los llenos y felices comparten con los que tienen menos entonces si encuentran satisfacción en lo que verdaderamente satisface ayudar a alguien nosotros que lo hemos hecho creo que la mayoría aquí cuando hemos ayudado a alguien nos sentimos nos sentimos bien nos sentimos una felicidad que no nos la da otra cosa no lo podemos encontrar en otro lugar ver que aquel que estaba con necesidad le ayudamos le dimos en su problema en su hambre le dimos que comer le dimos ropa nos sentimos más felices nosotros que la persona que lo recibe así somos bienaventurados somos felices porque los bienaventurados bendecirán los bienaventurados son bienaventurados para poder bendecir a otros eso se invita a los que están abajo a los que están afuera a vivir en comunión con él que venga porque él es Emmanuel él es el reino jesucristo es el reino de dios ahora vean en la predicación de jesús él rara vez habla sobre conceptos religiosos rara vez menciona conceptos o ideas él siempre habla de la acción una relación con él una relación vibrante con él eso es lo que él quiere que nos relacionemos con él muy pocos conceptos religiosos dice jesús más que decirnos cómo podemos vivir en el reino y como bien decía nuestra hermana griselda jesús tiene todas las bienaventuranzas jesús fue pobre en espíritu estaba allá en el desierto jesús fue manso y puro de corazón o no jesús tuvo hambre y sed de justicia sí jesús lloró por jerusalén jesús lloró por lázaro jesús fue perseguido así que todo lo que él predicó de las bienaventuranzas él lo vivió él mismo lo tuvo en él se cumplió en su vida así como también se puede cumplir en las vidas de cada uno de nosotros lo que estamos en cristo nos convertimos en bienaventuranzas vivientes bendiciones andantes y parlantes para el mundo mateo 5 13 al 16 vamos a terminar con esta cita mateo 5 13 al 16 ya que somos bienaventurados que tenemos que hacer quien la encuentre la puede leer mateo 5 13 al 16 rubén rubén el micrófono si estaba hablando no ha encendido el micrófono bien dice así ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida como recubrará su sabor ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al padre que está en el cielo amén vean que este versículo esta porción está justo después de las bienaventuranzas les acaba de decir a los que están ahí que son bienaventurados les acaba de decir a los pobres en espíritu a los mansos a los pacificados les acaba de decir eso y después de decirles que son bienaventurados les dice ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo difícil y contradictorio quizás pensarlo para ellos en ese momento yo el que yo el que soy pobre en espíritu como yo voy a ser la luz del mundo yo que estoy sufriendo yo que estoy llorando como yo voy a ser la sal de la tierra pero a ellos mismos le está diciendo jesús a nosotros mismos que también hemos pasado por estas cosas nos lo está diciendo ustedes son la sal de la tierra y ahí salen otros sermones larguísimos quizás de decir por qué somos la sal de la tierra que hace la sal la sal le da sabor a la comida verdad comerse una comida sin 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 no es buena le echamos salita aunque sea un poquito verdad porque es mal mucho es mala dicen los doctores pero un poquito de sal en la cocina no en la mesa pero la sal le da sabor nosotros tenemos esa responsabilidad somos la sal de la tierra las personas están viviendo vidas insípidas vidas sin sentido pero nosotros podemos ir y ya que somos bienaventurados podemos ir y eso es lo que él nos manda ir y ponerle sabor a la vida de las personas que puedan tener esperanza que puedan tener sentido en sus vidas somos la luz del mundo tenemos problemas somos praus mansos que no nos podemos defender somos perseguidos somos pacificadores pero somos la luz del mundo en eso que estamos sufriendo podemos ser luz para otros que también están sufriendo otros que también están pasando por esa situación de que nosotros ya pasamos Jesús nos dice vayan vayan que brille su luz delante de los hombres no lo oculten que brille su luz delante de los hombres y que vean sus buenas obras y que así glorifiquen a su padre que está en los cielos ese es el llamado que hoy nos hace este evangelio y esta sesión ahora de si somos bienaventurados entonces llevemos esas bienaventuranzas a los demás y vemos esa bendición a los demás seamos la sal de la tierra y la luz del mundo comentarios que se llevan de estas sesiones que nuevo aprendimos hoy pueden comentar es gratis gratis no se les cobra Rubén si bueno pues me llevo la sal para la mesa y la luz para el candel es cierto esto es algo que se conjuga porque Dios es precisamente eso la sal de la vida y la luz la luz verdadera y él lo dice claramente que no andamos en la oscuridad si andamos en él y por tanto damos vida al mundo sin ganamos con su sola presencia porque tenemos esa esa propiedad de la sal de dar vida al mundo de preservar la vida y no nada más la vida física la vida espiritual también y bueno que nos llevamos pues todo esto nos llevamos la satisfacción de haberle dicho sí a Jesús la satisfacción de haberlo seguido y tener en mente todo lo que trae las consecuencias que trae seguirlo eso es precisamente lo que nos dicen también las bienaventuranzas que hay un costo y ese costo lo asumimos lo asumimos porque atrás está nuestro nuestro nuestra garantía de que vamos a pagarlo de que vamos a liquidar la cuenta pero con la dicha de poder vivir una vida eterna llena de su presencia llena de su luz y ser la luz también de su sal y ser la sal para los demás porque todo lo que recibimos es para los demás y debemos compartirlo con todos y bueno qué bueno que así es y nos alegramos por ello gracias Rubén sí para compartirlo a los demás no nos quedemos con la bienaventuranza solo para mí así que otro también la pueda disfrutar pastora Sonia buenas noches bendiciones a todos bendiciones bueno al igual que estuvimos viendo en romanos 12 el apóstol Pablo nos dice bueno después de haberle explicado esta serie de de cuestiones que les vengo explicando les ruego y nos muestra un camino un camino de vida de comportamientos agradables a Dios entonces las bienaventuranzas complementan todo este paquete y son el camino hacia la felicidad las bienaventuranzas nos ayudan a nosotros y con ellas podemos ayudar a los demás gracias pastora si son el camino a la felicidad apunten a esa frase porque aunque no lo creamos aunque sea contradictorio quizás como estar sufrir va a ser el camino a la felicidad pero a la verdadera felicidad no a la felicidad que nos da la comida rica esa no es felicidad ese es un placer momentáneo pero la verdadera felicidad y que nos lleva al reino de Dios esas las cosas que nos llevan al reino de Dios y al reino de los cielos esos son verdaderamente felices como dice cada una de las bienaventuranzas nos ayudan hacia el camino nos llevan hacia el camino a la perfección el camino a la perfección que difícil este camino pero pero es satisfactorio lleno de esperanza a veces paradójico ¿no? pero necesitamos sufrir para poder entender muchas cosas y eso fue lo que nos mostró el señor Jesús si a través del sufrimiento es donde más nos perfeccionamos y más aprendemos Guillermo sí lo que me llevo de esta sesión es que no no importa en qué tiempo estemos en qué condiciones estemos cuando manifestemos cada una de estas bienaventuranzas porque así como se mencionó todos todos cada uno de nosotros lo podemos manifestar en diferentes tiempos tal vez uno tal vez dos pero lleva su tiempo y lo que me llevo es que es una bendición de Dios de que podemos aunque nosotros no lo veamos seamos una luz seamos la sal para los demás porque ellos nos ven a nosotros y aunque nosotros no podemos vernos a nosotros mismos pero ellos sí lo ven y es es difícil ¿verdad? pasar por estas bienaventuranzas pero no es porque lo escogemos nosotros porque así Dios quiere que nosotros lo aprendamos de esta forma y a través de su forma ¿verdad? de hacerlo es es la manera en cual podemos crecer y aprender de él y cada día lo estamos haciendo mi comentario es lo que me lleva gracias Guillermo sí a veces bueno no quisiéramos pasar por ninguna de esas pero pasamos y cuando pasamos por eso es lo mejor la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros y somos bendecidos por eso hermano Pedro creo que no tenemos mucho problema con la inclusión o sentirnos incluidos en las bienaventuranzas porque somos porque alguna no la estamos desarrollando no la estamos viviendo podemos como quiera sentirnos incluidos podemos sentirnos como parte del reino de Dios porque eso es lo que Cristo está recalcando yo creo yo creo que el problema más fuerte es la exclusión o sea cuando cuando habla de los ricos verdad que tienen un problema porque no creen que los que no son ricos pues no pueden entrar al reino de Dios están están excluyendo entonces ahí este nos ponemos en un problema verdad cuando hacemos la excepción esta de personas verdad estos no pueden no pueden estar este no pueden ser candidatos al reino de Dios porque no están haciendo esto porque les falta esto otro y ahí sí creo que hay un problema verdad con nosotros mismos verdad porque no estamos en esa actitud de de perdón hacia todo el mundo parece ser que podemos pensar que Dios tiene preferencia verdad por estos que sufren o por estos que están llorando o por estos que están siendo perseguidos pero si si fuéramos ricos verdad pues a lo mejor ah pues entonces los pobres no no sé si me explico pero creo yo que ese es el problema verdad de hacer esa acepción acepción de personas verdad esto sí esto no verdad cuando Dios o cuando lo que Cristo trajo verdad fue una una salvación completa una salvación que incluye a todo a todo el mundo esa es mi opinión ahora gracias hermano Pedro y si nos gusta nosotros excluir a otros los que no son como yo los que no creen lo mismo que yo los que no hacen lo que yo hago los vamos excluyendo y entonces te va quedando fuera del reino y ese es el peligro de los que están bien de los que no están sufriendo de los ricos que excluyen a otros porque no son como él cuando ellos también están invitados a venir al reino invitados a venir al reino y aquí ser transformados no a quedarse de sí en esa situación sino venir al reino y en el reino comienza el proceso de transformación y el proceso de mejorar no nos vamos a quedar llorando para siempre pues no nos vamos a quedar con hambre y sed de justicia para siempre no vamos a ser saciados es lo que dice ahí viene la transformación que vamos a comenzar a vivir mi hermana griselda si nos puede tener la oración para bendecirnos en esta noche está bien buenas noches hermanos a todos vamos a orar gracias padre te damos en esta noche por la oportunidad que te has dado señor una vez más de poder estar aquí tus hijos reunidos aprendiendo más acerca de ti aprendiendo más acerca de tu gran amor padre que tú tienes para todos nosotros te pedimos en esta noche señor la bendición para todos los que estamos aquí para nuestras familias que bendigas y fortalezcas a todas las familias padre que en estos momentos están pasando por momentos difíciles señor que seas tú con ellos dándoles ese consuelo dándoles tu amor y tu fortaleza padre sabemos que si estamos en tu camino padre sabemos que estas cosas van a pasar pero que tenemos un padre lleno de amor y misericordia que siempre está con nosotros todos los días de nuestra vida gracias te damos padre por todas las bendiciones que nos has dado a lo largo de esta semana gracias porque hasta hoy tú has estado con nosotros guardándonos cuidándonos ayúdanos señor a no quedarnos con estos mensajes ayúdanos a compartir señor todas las bendiciones que tú notas con las personas que aún no conocen tus caminos ayúdanos a hacer esa sal y esa luz que alumbre el camino de muchas personas padre que andan por rumbos perdidos todavía señor ayúdanos padre a hablarles de ti de tu palabra con amor con misericordia ayúdanos a no juzgar a las demás personas ayúdanos a no señalar señor a las demás personas ayúdanos a tener esa misericordia que tú tuviste un día con nosotros ayúdanos a saber perdonar ayúdanos a saber amar ayúdanos a llevar ese mensaje de amor y de paz que a ti te agrada señor que tus hijos hagan ayúdanos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad padre ayúdanos a estar siempre en comunicación contigo a través de la lectura de tu palabra a través de la oración de no dejar de congregarnos señor ayúdanos a hacer tu voluntad padre ayúdanos a caminar contigo todos los días de nuestra vida te pedimos perdón padre porque sabemos que pecamos y nos equivocamos todos los días pero tenemos un padre lleno de amor y de misericordia que nos entiende y que nos comprende que sabe que nos vamos a equivocar que vamos a cometer errores que vamos a pecar pero ahí está tu misericordia todos los días señor si son nuevas cada mañana padre para nosotros gracias padre solo tenemos que decirte gracias 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 por todo ese amor por todo lo que tú haces cada día por nosotros ayúdanos padre a compartir esas buenas nuevas señor ayúdanos a llevar ese mensaje de esperanza ayúdanos a no cansarnos de caminar en esos caminos padre ayúdanos a tener fe ayúdanos a amarte cada día más padre y ayúdanos señor a que como cristianos que somos padre pidamos que tu reino venga pronto señor sabemos que como humanos es difícil padre pedir esto pero ya no debemos anhelar tus reinos así que en esta noche llénanos de tu amor de tu bendición señor abraza a todas las personas que están necesitando de ti señor a todas las personas enfermas en sus casas en los hospitales ayúdanos padre a tener misericordia y a siempre orar por todas aquellas personas necesitadas ayúdanos anhelar estar en tu reino todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu hijo y de tu hijo y de tu hijo amén 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 gracias a todos ustedes por participar son bien aventurados todos por haber estado aquí gracias buenas noches para todos un abrazo amén igual bendiciones gracias gracias buenas noches un abrazo bendiciones bendiciones para todos bendiciones para todos amén amén buenas noches feliz noche nos vemos en la próxima gracias pasen un buen fin de semana hasta mañana mis hermanos